Hola Kipopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¿Es tan hot? Entre otros comentarios. ¿Tú qué opinas del cuerpo del idol? Y ex miembro de Stellar revela que el grupo se vio obligado a adoptar conceptos sexuales. Gayun reveló que el grupo de chicas Stellar se vio obligada a tomar conceptos provocativos. El 10 de diciembre Instig se reunió con el ex miembro de Stellar en su cafetería en Seúl, quien dirige un negocio de café después de la separación de Stellar. Ella habló de las dificultades que enfrentó durante los 7 años en las promociones de Stellar. Gayun dijo, al comienzo de nuestro debut, nuestro concepto era casi lindo. Recibimos mucha atención porque éramos un grupo producido por Eric de Xinhua. Sin embargo Stellar no lo hizo bien durante sus 3 y 4 años. El grupo finalmente dejó la agencia de Eric y decidió lanzar a Marionette con un concepto sexy. Los productores del MV exigieron a los miembros que derramaran la leche mientras la bebían. La miembro simplemente siguió las instrucciones, pero la escena se editó de una forma sexual. Gayun dijo, me sorprendí mucho. El miembro que vivió la leche tenía 20 años en ese momento. Desde entonces no podría tomar la leche blanca debido al shock. Estaba herida. Realmente no sabíamos que era así durante el rodaje. Gayun continuó durante el vibrato. Nos exigieron que usáramos ropa sexual durante la grabación. Les dijimos que no podíamos bailar con eso, pero dijeron, solo hazlo. ¿Por qué te quejas sin siquiera intentarlo? Entonces después de tomar 5 cortes dijimos, mira es demasiado provocativo. Pero esas fotos fueron el álbum. Gayun reveló. Cuando les dijimos que no queríamos hacer esto, ellos dijeron, será mejor que pienses en el contrato de la agencia. A temprana edad teníamos miedo de eso. Temíamos que tendríamos que pagar la tarifa de infracción. Stellar es un recuerdo que Gayun quiere borrar. Ella dijo, no quería volver. A las personas que sueñan con convertirse en idols, Gayun dijo, si estás probando por curiosidad y porque el mundo de los idols parece fabuloso, quiero decirte que no lo hagas. Si es tu sueño, entonces trabaja duro para conseguirlo. Si trabajaste duro pero no resultó bien, no lo pienses como un fracaso. Solo encuentra el camino que más te convenga. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y Wiener describe el nuevo sencillo Millions y expresa confianza. El 19 de diciembre Wiener ofreció una entrevista a la prensa antes del lanzamiento de su nuevo sencillo Millions. Este será el segundo regreso del grupo este año después de Everyday en abril. Kanseun Young presentó la canción compartiendo. Hice Millions con ganas de crear una canción esperanzadora. Al principio quería decir que todos tienen millones de razones para ser amados. ¿No sientes que hay un millón o alrededor de un millón? Mientras lo escribas se volvió más amable que mi idea original. Así que me sentí muy satisfecho después de finalizarlo. Reveló, al principio tenía más ambiente veraniego. Es más animada que Really Really. Pero al principio quería que tuviera más profundidad. Seguía nuestra onda habitual, pero se convirtió en una canción cálida y animada. Cada vez que regresamos nos hacemos más mayores. Pero sentimos que nuestra música se está volviendo más joven. Por lo que estamos muy satisfechos. Kanseun Young continuó diciendo. El momento de lanzamiento se retrasó debido al proceso de edición. Finalmente nació la versión actual de Millions. También estábamos preocupados. Es una canción alegre y emocionante. Así que nos preocupamos si sería adecuada para el invierno. Pero en diciembre es la navidad. Y hay muchas canciones emocionantes durante estas vacaciones. Con ese tipo de ambiente pensamos que sería bueno dar una sensación cálida. Al final del año en invierno. Así que la lanzamos con confianza. Él enfatizó. 2018 pudo haber sido un año feliz para muchas personas. O podría ser un año difícil para otras. Sería bueno terminar el año con buen humor. Y creo que haría que las personas se sientan más felices. Creo que sería una canción que te permita terminar el año felizmente. Y dar la bienvenida al próximo año con alegría. Esta sería la razón para que la gente la escuche. Son Minho dijo. En el invierno honestamente. Viene a la mente las baladas o la música fácil de escuchar. Aunque este no era el objetivo. Es una canción que se puede escuchar en lugar de villancicos. Y mejorar el ánimo. Eidaun y Hyuna comparten un afectuoso beso. El romance entre Hyuna y Hyuna arde más que nunca. El 19 de diciembre. Hyuna y Hyuna publicaron varias fotos de su última salida. Y en las imágenes la estilizada pareja comparte un dulce beso. Y sonríen felices. Ambos compartieron también fotos de sus ropas probando su amor por la moda. La pareja confirmó su relación en agosto. Y poco después dejaron que hubo entertainment. Hyuna y Aidaun han estado compartiendo momentos con sus fans en sus cuentas de Instagram. Con videos de baile, imágenes de sus citas y nueva música. Recientemente los dos charlaron con sus fans. Y hablaron de planes futuros, proyectos y otros temas. E integrante de Block B se despide de sus fanáticos. Con una hermosa carta. Gaihyo se despidió de sus fanáticos. El día oficial de su alistamiento militar. El integrante de Block B se acaba de alistar al ejército. Y dejó una conmovedora carta en el fan café del grupo. Es un deber que cumplo como ciudadano masculino coreano. Todo el mundo tiene que hacerlo. Así que no te preocupes demasiado. Actualmente estoy escribiendo esta carta en un hotel. Cerca del centro de entrenamiento en la base militar en Nonsan. Y tengo sentimientos encontrados. El idol agradeció a todos los fanáticos que siempre lo apoyan y lo aman. Por el amor que recibo de ustedes, trabajaré más y más duro para devolverlo. Y no te preocupes porque puedo adaptarme a los nuevos entornos. Y hacer nuevos amigos rápidamente. Una cosa que me preocupa es que puedes olvidarme. Si no me ves por mucho tiempo, por favor no me olvides. Espero volver como una persona con madurez. Además pidió que cuiden a los otros miembros de Block B. Mientras se encuentra lejos, seguiré publicando cartas y otras cosas. Durante mi tiempo en el ejército si puedo. Por favor cuida de nuestros miembros. Si los conocieras bien, verías que en realidad son muy maduros y de buen corazón. Y de una pista sobre a qué base estaría acudiendo para el servicio militar. Creo que serviré como trabajador del servicio público en el centro de recepción en Seúl. Me haré cargo de ello. La BBC siempre llena mi interior con su amor que no merezco. Y te amo. Te pido que transmitas la nueva música de nuestros miembros como una gran fanática. Y los expertos afirman que el nuevo grupo de Beat Hit debutará en marzo del 2019. Hace poco se reveló que Beat Hit estaría con preparativos para que dentro de poco debute un nuevo grupo que estaría conformado por integrantes muy jóvenes. Pero el número de miembros aún no ha sido anunciado. Esto es lo que dijo la agencia. Nos estamos preparando para el debut en algún momento a principios del 2019. Una vez que confirmemos los miembros de debut, el periodo de tiempo de debut, el concepto y más, lo notificaremos. Así que estén atentos a las actualizaciones, ya que Beat Hit pronto nos sorprenderá con más detalles. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 600,000 suscriptores, regalaré la Army Bomb de BTS. Recuerda decirle a más amigos que se suscriban, y así llegaremos más rápido a esta meta, y podré regalar la Army Bomb más rápido. Ya solo faltan 2,000, así que muy pronto estaré regalando la Army Bomb. Así que estate al pendiente. Y se revela que este grupo femenino volverá a los escenarios en enero del 2019. El otro año iniciará con una gran noticia, ya que un grupo femenino volverá a los escenarios a principios de enero. Los medios informaron que Cosmic Girls se encuentra con todos los preparativos de regreso, y por ello, ya empezaron las grabaciones de su MV. Al parecer su sencillo principal será una canción pegadiza. Este mes, otros artistas crean con Back Song, Chunga, Winner, Rewalk y más. Y recientes imágenes de este popular actor en el ejército, derriten los corazones de las fanáticas. Kim Chan-wok luce más saludable que nunca. El actor se encuentra en su servicio militar, pero esto no le impide que actualice a sus fanáticas. Recientemente se publicaron fotos de Chan-wok, que se han vuelto tendencia en búsquedas. Sin duda su atractivo no se ha perdido, y los internautas consideran que se ve saludable y feliz. Se espera que lo den de alta el 13 de mayo del 2019. ¿Y Kai se podría estar alistando para debutar como artista solista el próximo año? Kai emocionó la sexo él con esta noticia. El integrante de EXO estuvo de invitado en el programa de Mon Hye-yoon. Entre recuerdos de estos 8 años como idol, confesó sentirse feliz porque se le está presentando la oportunidad de crecer como artista. A decir verdad, nunca he sido más feliz. Fui feliz cuando debuté, pero creo que debuté sin saber nada. Siento que todos los días, y todo es precioso en estos días. Y también dijo que se siente bien de poder perseguir lo que ama y tomar sus propias decisiones. Creo que ahora estoy aprendiendo y haciendo más de lo que amo, comparado con antes. Me alegra tener la oportunidad de elegir lo que quiero hacer. Dado que ahora tiene más libertad para hacer lo que realmente desea, se le preguntó si tenía planes de debutar como solista. Kai emocionó a las fanáticas al confesar que hay planes para su próximo debut. Por supuesto que hay. Aunque aún no hay información, las EXO él se han mostrado emocionadas del posible debut. Y Kai como el misterioso que es, mantiene todo en secreto. Mon Hye dijo que lo estaba esperando cuando saliera. Y Kai le respondió que era un secreto. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y las fanáticas de Kai se unieron para construir una escuela a su nombre. Se sabe que Kai es un idol que está constantemente haciendo donaciones. Así que un fan club, King Yun Bar, anunció que tienen un gran proyecto para el próximo cumpleaños del integrante de EXO. Que será el 14 de enero. Ellas decidieron construir una escuela primaria en nombre de Kai. El colegio se llama King Yogi Ho Primary School. Está ubicado en Lianje, Deong, provincia de Yunnan. Lo que más quieren las fanáticas es que los niños necesitados puedan obtener una educación adecuada. Un acto realmente hermoso que estamos seguros que Kai estará feliz con este regalo. Y Parcio John y V de BTS celebran cumpleaños juntos en una divertida fiesta de piscina. Parcio John han compartido nuevas imágenes con sus amigos cercanos. El 20 de diciembre compartió una foto en la piscina junto a V de BTS, Par Hoen Sik, Choi Wasik y el cantante Big Boy. Según el texto escrito por Parcio John, aparece celebrando el cumpleaños de Parcio John, que es el 16 de diciembre. Y también el de V que es el 30 de diciembre. Escribió para celebrar un cumpleaños que fue hace unos días y otro que será en unos tantos. Pensamos en un corto pero impactante día juntos, ya que nuestras agendas de algún modo se han alineado, a pesar de que estamos ocupados. Y una vez más, decidimos vivir nuestras vidas al máximo. Continuó. Llego un poco tarde, pero quiero dar las gracias de nuevo a mi familia, conocidos y fans, a quienes quiero. Y que me desearon un feliz cumpleaños. Continuaré esforzándome para mostrar un esfuerzo completo, sin importar donde esté. Los quiero. Parcio John también añadió una foto escribiendo. Y este es Chobo Sik, piscina parte 3, revelando selfies juntos en la piscina. Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Síganme en mi Facebook y en mi Twitter, que estarán abajo en la descripción. Y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós!